El Evangelio según San Marcos Muy buenos días querida familia, hoy 29 de enero, meditamos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dice el Evangelio, o sea, en el tiempo de Jesús, en la novedad del Evangelio, Jesús va predicando a través de parábolas. ¿Por qué? Porque quiere que esa palabra de Dios, eso que trasciende, eso que es eterno, pueda ser entendido por los más pequeños. Y les enseña la bella parábola del Sembrador. Y dice que hay cuatro terrenos, uno sobre el camino, otro sobre las piedras, otro sobre pastizales, pero hay un terreno que es bueno y donde ahí produce al 30, 60 y al 100%. Esa tierra debemos nosotros prepararla, porque el que sale a sembrar, siempre será Jesús, que desparrama misericordia, desparrama bondad, desparrama su Espíritu Santo, donde quiere, cuando quiere y como quiere. Pero necesita de que tu terreno sea preparado. Necesita de tu respuesta para que tú des frutos de dones, de talentos, para que esa iglesia se enriquezca. Pero también dice, cuidado, el que tenga oídos, que oiga. Y como esos discípulos eran torpes para entender, a solas, Él los lleva a un lado, los separa y ahí les explica la parábola. Así de maravilloso es nuestro Maestro, que cuando no entendemos, cuando estamos lentos a ese proyecto de Dios, Él nos separa y nos da nuevas luces. ¿Para qué? Para que tú y yo demos fruto en bien de toda la humanidad, de toda la iglesia, en bien del reino de Dios. Recibe la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!